¡Suscríbete al canal! Y si, venga para acá Isis, necesitamos que observes este video hermoso de cada uno de tus momentos vividos aquí en Belén. Póngalo. ¡Isis Zurita! Isis Cleo Zurita, tierna y risueña, pero a la vez muy fuerte y decidida a la hora de competir. ¡Isis toca la campana! Su destreza y valentía dentro del campo de batalla hizo de ella uno de los pilares importantes dentro de su equipo. ¡Se picó la mirada de Isis! Siempre será recordada por sus compañeros como una de las más fuertes de BLN. Y si esta noche te despides del programa, unas palabras que quieres darle a tu público antes de despedirte como más te gusta, bailando. Por supuesto, ante todo, muchas gracias a la producción por hacerme este lindo detalle. La verdad, no me esperaba. Así como entré con esas buenas ganas, se me abrieron las puertas así, tan lindo, me hicieron de una forma tan bonita. Y bueno, también quiero agradecer a todos mis compañeros por siempre llevar el aprecio, los llevo en mi corazón. Ante todo, o sea, nunca he tenido ningún problema con ninguno de ellos, todos son lindas personas, entre ellas Sara. Bueno, yo creo que si me puedo contar a cada uno de ellos se va a terminar el programa, pero... Tortugues, Quesito, Claudia, Belén... Ya, yo voy a salir con ella. Pero, este, a los de Estramoya, la verdad, me he llevado súper bien hasta con los guardias, este, Wendy, los de Camerino, realmente se han portado súper que bien conmigo, Dalesquita, Rojita. Entonces, todas esas personas, de verdad, para mí, los llevo en mi corazón y, la verdad, este, las chicas que están en la coreografía, las coreógrafas, las coreógrafas, la verdad, se portaron súper lindo con nosotros. Y mira, este, de verdad, parezco Laurita hablando. Sí, lo sabemos. Tranquila, tranquila que te entendemos. Te entendemos por la situación que estás pasando y entendemos el importante crecimiento que quieres tener. Bueno, Carlos José, Isis, se va a despedir como más le gusta. Claro que sí, bailando, pero antes que te vayas, Isis, quiero que sepas algo, eres una chica muy valiente, está bien que persigas tus sueños, siempre te vamos a apoyar en todas las cosas que hagas y quiero que sepas que lo más importante de todo lo llevas dentro de tu corazón, eres una gran persona y, aparte de ser una aguerrida, mira, de verdad, con todo lo que tú tienes, de verdad, sí. Eres súper aguerrida, eres súper campeona, gracias por eso. Me llevo en el corazón a BLN y le sigo debiendo a BLN y gracias a Jean Paul de todo corazón y a Priscila, los amos, son unas grandes personas. Muy bien. ¡Bella! El escenario es todo tuyo, mi Isis, hermosa. ¡Ok! Que te vayas súper bien. No da pena. ¡Gracias por ver el video!